Saludos amigos de Gente RD, nos encontramos en Púfalo, Nueva York, donde estamos descubriendo cómo se siente venir en invierno y visitar esta parte de la ciudad de Nueva York. Como ustedes saben, está a nueve horas del centro de Nueva York, de Manhattan, y es un lugar donde es predominante esta temperatura fría todo el año, pero mucho más en el invierno. Esta ciudad tiene la particularidad que se encuentra muy cercana, a 20 minutos de Canadá, y es muy usada para preparar tours para visitar el Niagara Park, que es el lugar donde encuentran la Catarata del Niagara. Nosotros hemos hecho un recorrido y queremos mostrarle a ustedes cómo se siente venir a New York en esta época, sobre todo visitar la Catarata del Niagara en invierno. RD desde Púfalo, Nueva York. El río Niágara sirve de frontera natural entre Estados Unidos y Canadá, países que por tanto comparten esta magnífica atracción natural y que ofrecen experiencias de visitas diferentes que merecen la pena conocer. ¿Qué cosa más bella? Esto es todo lo que habían dicho sobre este lugar resulta poco. Esto es grandioso, es una de las grandes maravillas del mundo que hoy estamos disfrutando. Tradicionalmente se ha dicho que el lado de los Estados Unidos es ideal para recorrer senderos y ver la naturaleza, y que el lado canadiense es el mejor para grandes hoteles y entretenimiento. Lo ideal es visitar ambos lados y es desde luego una posibilidad factible, ya que hay buenas comunicaciones y las distancias son cortas incluso para ir a pie. Aunque existe la cuestión del paso fronterizo, que para ciudadanos de determinadas nacionalidades podría ser un problema. No olvides tu pasaporte y disfruta de una de las mejores experiencias gratuitas de Niágara. Estamos entre Ontario, Canadá y Buffalo, Nueva York. Esta parte acá es lo que se llama, como dije anteriormente, el Rainbow Bridge, la puerta del alcoholismo. En donde, pues ya aquí, pues ya se ve la canada del caramán, eso se puede ver mejor. Pero, para que entre legalmente acá, ¿verdad? Tiene que, pues ya tenemos otra libertaria. Tendríamos otro paso para ya estar oficialmente en el Canadá. Las cataratas son uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo. Son enormes, majestuosas y con una belleza que atrae a millones de turistas cada año. Las cataratas han sido objeto de atención humana durante miles de años. Han sido testigos de la historia de la región, incluyendo la llegada de los primeros colonos. La construcción de puentes y la lucha por la energía hidroeléctrica. Los amigos de Gente RD, hemos llegado al final de esta aventura. Este recorrido que nos llevó hacia la catarata de Erniaga y toda la ciudad de Búfalo, Nueva York. Nosotros más que agradecidos de Zulipiña, de Mr. Gilbert y de todos aquellos que de una u otra manera cooperado para que nuestra estadía aquí fuera un éxito y para que todo resultara del agrado de ustedes. Hasta la próxima, Búfalo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!